Y gente, y gente, y gente, y gente dice Vamos a expresar hoy, vamos a cambiar con toda mi familia Bueno, ya estamos en vivo y en directo, acá estamos Estamos mi tío Melcocha Primero agradecerte porque el gran Pablo Villanueva Nuestro tío Melcocha tan querido Este es un programa cultural Así es, para toda mi familia ¿Qué te parece el público, mi tío Melcocha? Hermoso porque Si no fuese por el público, no estuviésemos aquí, Paraguay ¿Qué te parece los días, los días, metiame el coche, los días Díganme una cosa, usted sabe lo que es un camarón ¿Qué es un camarón? ¿Qué es un camarón? Un camarón es una cama grandaza Es un camarón Camarón, claro, sí Otra para los Juárez, para mi tío, los Juárez, los Juárez Usted sabe qué cosa es una serenata ¿Qué es? Una serenata Una serenata es una leche, antes del vino, después del vino y se serenata Claro, claro, otra, otra, otra chiquita Usted sabe que el pan habla ¿El pan habla? Claro ¿Por qué, mi tío? Lo agarra a los mentes a un vaso de agua y en un todo rato está hablando Son chistes para esta hora, pues para la gente Claro, porque estamos en horario de atribución de menor Mi tío en el coche, ya te cuento, estamos en vivo y en delito para las redes sociales Mira, nos están viendo muchas personas Y nos mandamos saludos, me dicen Pierre Alcázar, saludos desde Arequipa Hola, Pierre, ¿cómo estás? Desde Arequipa, ¿nos ven? A toda la gente arequipeña Saludos de María Aguilar de Chiclayo Para Elvia Flores Vane González Hola, Paquito, me ponen Hernando de Jesús Buenas tardes, chicos, de Chorrillos, para Chorrillos Mira, desde Trujillo, John Uceda Oye, oye, o sea, todo el Perú nos está viendo Y parte de Ecuador también También, claro, sí, sí, sí La frontera Y también abajo en Chile Elba Chamorro, me dice Buen programa Pachequita TV, ¿no? Desde San Isidro Chico ¿Y cuál es San Isidro Grande, mi tío? Bueno, San Isidro Chico es pasando Javier Prado Y San Isidro Grande es a la espalda de Javier Prado O sea que la misma vena con distintos Claro, sí me entiendes Es una cosa específica Es una cosa específica Un contraste Estamos en vivo, por si acaso, manden sus saludos Araceli Carranza nos saluda, ¿no? Éxitos desde la victoria nos saluda también Uy, pasó rápido esto Desde Chepén, mi tío, de Chepén De Chepén, güey Para la familia Mataraz Cheguiritos, el Chepén es Cheguirito Claro, saludos desde Chiclayo Nos saluda la familia Blanca Castañeda También nos pide saludos Juan Carrasco Juan Carrasco desde San José de Costa Rica Desde Costa Rica ¡Oh, de Costa Rica! Caramba A las dos estamos en vivo Un chistecito, mi tío, para ir amenizando la jornada laboral Había un señor que, fíjate que tenía su suegra que era millonaria Tenía harto billete Sí, sí, la brava Entonces, pero la señora era media sorda Ya, ya, ya Entonces, por vacilarse con sus amigos dice Ahí viene mi suegra que es sorda Caramba Ahora vas a ver cómo la vacila Dice ¿De dónde viene, vieja fea horrible? No le diga, no Ya, espérate, ve Y ella agarra y le dice De comprarme unos audífonos imbécil ¡Qué buena! Ok, nos tenemos que ir Gracias a Melcochita Nuestro gran Pablo Villanueva Uno de los mejores Y uno del mejor humorista que tiene el Perú Vigente siempre Gracias Melcocha Nos vemos No vamos A las dos estamos en vivo y en directo Seguimos mandados Quédate conmigo Vamos a seguir mandados saludos Bueno, Janeth Ramón Desde New Jersey Desde New Jersey Desde New York Nunca Ok, nos vamos nos vemos